Hola, en este vídeo vamos a hacer un sencillo problema de física que consiste en calcular el trabajo que debe hacer una grúa para elevar un objeto una cierta altura y además vamos a hacerlo por dos métodos para que veas que el resultado es el mismo y que podrías seleccionar el método que más te guste. En concreto, en este caso vamos a ver cuál es el trabajo que debe realizar esta grúa para elevar un objeto que hemos puesto aquí, que su masa son 50 kilogramos hasta 10 metros de altura, que aquí haya una altura 10 metros superior a la otra. Entonces nosotros debemos saber que el trabajo en dinámica tú lo puedes calcular por el producto de la fuerza, por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que formen la fuerza y el desplazamiento. Bueno, pues si empezamos aquí, ¿cuál es la dirección de la fuerza para elevar algo? La fuerza tiene que ir hacia arriba, dirección vertical, sentido hacia arriba y en este caso el desplazamiento también tiene la misma dirección y sentido, por lo tanto este ángulo que forman es de 0 grados y debes saber que el coseno del ángulo de 0 grados vale 1, por lo tanto el trabajo que tiene que hacer la grúa podría calcularlo solamente mediante el producto de la fuerza por el desplazamiento, por cuánto lo tiene que elevar. Entonces, ¿cuál es la fuerza mínima que debe hacer la grúa para elevar este objeto? La fuerza mínima que debe hacer la grúa para elevar el objeto será igual a su peso, tiene que hacer tanto a fuerza como peso, el peso es la fuerza hacia abajo, la grúa tendrá que hacer una fuerza hacia arriba al menos del mismo valor y el peso sabemos que se calcula por el producto de masa por la gravedad. Entonces, ¿la fuerza que debe hacer la grúa? Masa por gravedad y el desplazamiento realmente es la altura a la que lo va a subir, m por g y por h. Si sustituimos aquí la masa serán los 50 kilogramos para la altura son los 10 metros segundo al cuadrado, vale, que podría poner 9,81 y saldría más exacto pero por hacer las cuentas más rápido y la altura 10 metros. Si efectúo todo esto me queda 5.000 julios, el trabajo que debe hacer esta grúa. Recuerda que la unidad de energía es los julios. Muy bien, pues esta es la primera forma de hacer el problema, pero vamos a ver que existe otra también. La segunda forma de hacer este problema consiste simplemente en pensar que el trabajo que hace la grúa lo dedica a darle energía potencial al objeto, está incrementando la energía potencial del objeto y en eso es en lo que va a gastar el trabajo. El trabajo de la grúa será darle energía potencial al objeto y esta energía potencial, sabes que su fórmula es m por g por h. ¿Qué mgh? El mismo que acabo de ver antes. Ya ves que con este planteamiento o con este acabo viendo que el trabajo es m por g por h, pues claro, otra vez si pongo 50 por 10 y por 10 vuelven a salirme los mismos 5.000 julios de antes. Piensa que muchas veces ejercicios de energía y de movimientos puedes hacerlo aplicando las fórmulas de energía o el principio de conservación de la energía y resolver así los problemas de una forma muy sencilla. Tienes dos maneras para afrontar este mismo problema. Te dejo un montón de vídeos sobre energía, sobre movimientos, desplazamientos y en general de física y química aquí en los enlaces que tienes en el canal. Hasta pronto.